qué tal compañeros compañeras cómo estáis bienvenidos bienvenidas a vuestra casa la planeta deporte ya sabéis quién soy soy jordi gil y también sabéis lo que va a suceder aquí aquí en esta pantallita los próximos minutos vamos a comentar la jugada hay muchas hay muchas porque cierre de mercado nos ha dejado muchos temas abiertos muchos frentes que a mí a mí me gustaría tratar y sé que a vosotros porque me lo habéis dicho en las redes sociales también os gustaría que tratásemos pero claro en esta vida hay que elegir no lo puedes tener todo por desgracia algunos y en algunos sí que lo pueden tener todo casi todo la mayoría de nosotros tenemos que elegir y en este caso evidentemente pues hay tantos temas sobre la mesa que vamos a hablar de en este vídeo de un concreto y es del barça y de las de las salidas más importantes messi y grisman y lo que representan para para la entidad porque representan muchas cosas y sé que que sois conscientes porque he recibido mensajes en los que me detallaba is cosas buenas y cosas no tan buenas que que representaban estas salidas por ejemplo vamos a hablar económicamente lo que representa para el barça que repentinamente leo messi y grisman dejen el club messi cobraba prácticamente bueno más de 100 millones de minutos anuales contando fijos variables bonuses etcétera y grisman más de 30 más de 30 en total más o menos unos 160 millones anuales en la retribución que el barça dedicaba al argentino y al francés en dos jugadores el barça invertía más de 150 millones de euros una auténtica exageración pero pero así funcionan las cosas al menos en barcelona o mejor dicho así funcionaban porque uno de los objetivos de yo en la porta el presidente actual del club es cambiar esta tendencia en los en los salarios que de alguna manera en los últimos años bueno pues bartomeu rosey habían habían establecido que era que cualquiera que iba al despacho y pidieron aumento se le concedía y esto ahora parece ser que ha cambiado vamos a hacer por puntos primer punto un ahorro enorme enorme en salarios esto ya cambia la perspectiva de la cuenta de balancias este esto ya no no tiembla tanto te ahorras 160 millones en este presente ejercicio lo que sucede es que son 58 goles y 27 asistencias entre ambos 20 goles para griezmann 28 para leo messi 14 asistencias para messi 13 para antoine griezmann una estadística que difícilmente se va a reemplazar es cierto que está de pai es cierto que está en su fati que está break with que está aguero que está de embele que hay muchos jugadores que van a tener que ocupar esas posiciones la de messi y la de griezmann pero esos goles se tienen que sustituir por otros por otros con otros protagonistas 58 goles y 27 asistencias entre ambos el pasado curso hay un gran ahorro primer punto también ahora va a haber una gran exigencia que yo tengo mis dudas menfis de pai de momento ha empezado muy bien ha visto portería es el líder de la delantera ya lo era cuando estaba griezmann ahora ya sin griezmann menfis va a ser el rey el rey de la línea ofensiva del del barça veremos cómo llega en su fati diría que del canterano también depende en gran medida cómo quede la balanza de goles y asistencias lo iremos analizando poco a poco también hay un dato muy curioso y es que en pocos años bueno en un par de años el barça pasa de un tridente maravilloso a un tridente no tanto no tan brillante messi griezmann suález hace un par de años de esta línea ofensiva en el barça el año pasado ya se fue luis suárez este año se marcha griezmann ambos jugadores al atlético de madrid vigente campeón de liga y el tridente actual esa línea ofensiva de tres jugadores está formada por menfis de pai martin braithwaite y luke de jon mientras se recuperan otros jugadores como anzu fati y de embele es decir que es injusto decir ahora que el tridente del barça va a ser menfis braithwaite y luke de jon porque esto no va a ser así esto puede ser así momentáneamente en algunas semanas pero lo lógico es que en cuanto ya se recupere anzu fati aparezca en el once titular y también yo diría que sería el caso de osmán de embele y el tridente sería menfis de embele y anzu fati por nombres por trayectoria por estadística claramente el tridente formado por messi griezmann y suárez es superior aunque el único año que jugaron juntos sinceramente tampoco tampoco encontraron la manera de brillar eso sí fue un año complicado y muy convulso pues básicamente estos estos aspectos son los que quería comentar podríamos seguir seguir hablando de liderazgo de responsabilidad de cómo va a sustituir cummán el trabajo incansable de griezmann la magia de messi pues lo iremos hablando en diferentes vídeos iremos comentando cómo progresa este nuevo barça con muchos canteranos con muchas incorporaciones de luke de jon tengo como 70 mensajes para que diga cosas para que hable para que valore este fichaje yo entiendo que es un jugador que aportará algunos goles y poquita cosa más me cuesta mucho entender el porqué de este fichaje si ya tenía a martin breadwin cummán son dos perfiles de delantero centro muy bajos para un club que tendría que tener máximas aspiraciones la economía está como está creo que de luke de jon hablamos hace un par de años ya con el sevilla el jugador que desde que notarse 28 goles en la liga holandesa y cambiase holanda o países bajos por españa su rendimiento y acierto de que la portería rival ha caído hasta los infiernos así que tendremos que ver qué puede dar de sí en el barça y qué rol le asignan a darlo como porque yo tengo muchas 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 dudas ya hemos visto que que break web delantero centro titular de dinamarca en el barça más bien lo que hace es correr correr y y lanzar desmarques y al crear espacios y poquita cosa más porque no tiene tanto talento y de luke de jon pues seguramente es un jugador que puede aportar juego aéreo remate corners centros y no creo que mucha cosa más es un gran rematador evidentemente si no no estaría en el sevilla no estaría la selección o la mesa esto esto es obvio pero para el barça para el barça luke de jon si es como un complemento lo puedo entender pero para eso ya estaba break web aunque son diferentes si hubiese salido break web se entendería más también está el cunagüero lesionado que no deja de ser en principio otro complemento porque en los últimos años no ha tenido mucho tiempo de juego debido a las lesiones pero bueno compañeros y compañeras lo dejamos aquí sois maravillosos ya lo sabéis seguiremos tratando estas cuestiones tenemos meses y meses por delante gracias suscribiros y disfrutar